Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de regreso. Bienvenido al canal El Youtubero Nicaragüense. Hoy es lunes, 19 de abril. Ya se está yendo este mes, falta pocos días. Ahorita me está llamando la jefa, señores. Ahorita no le puedo contestar. Estamos grabando aquí, pueden oír el sonido. Me está llamando. Pero quiero demostrarles a ustedes este video. Estoy en Bayton, señores. Ando dando la vuelta al mundo aquí. Ahorita en Houston. Pero vamos a hablar aquí en la Massey Tonkins. Si me vuelve a llamar, voy a tener que ponerlos en pausa, señores. Y a ver, quiero decir que es alguna emergencia. Quiero demostrarles aquí, señores, una parte de Bayton. Por eso me decidí grabar este video. Ya sé que van a decir, oh, Bayton. Ya vimos, Bayton. Ya hemos visto. Pero no todos, señores. No todas las partes. Miren, aquí en Bayton es una zona humilde también. Hay unas casas que ya son, ya más o menos de viejitas. Como pueden ver, son casas muy diferentes. Casas de lo que estoy acostumbrado a enseñarles a ustedes. Miren, hay unas abandonadas. Porque vi que el GPS me va a traer por esta área. No por freeway, sino que por parte de abajo. So, me decidí hacer este video para demostrarles a ustedes cómo es Bayton. Una parte adentro en la entraña, entrañas de Bayton, del centro. No es la parte de la guard road. La guard road es una zona bonita. Está en una zona comercial. Yo le quiero demostrar a usted una parte residencial en lo más original que tiene Bayton. en la zona más original de lo que es Bayton originalmente. Bayton, pues, es una ciudad pequeña. Le puedo llamar ciudad porque creo que tiene 30, 40 mil habitantes o más. Si es posible, más de 100 mil quizás puede ser que tiene. Vamos a ver. Hay un car wash. Miren, hay un car wash que usted mismo puede lavar su car wash. Están lavando motos. Enfocándole aquí, señores, miren. Hay muchas, lo que he notado aquí, que hay muchas trailers, muchas casas trailers. Miren. Y ahí también hay garaje. Para reparación de esos trailers, miren. Miren esa casa. Interesante, ¿eh? Con ese techo. Miren, ahí hay una casa bonita, ¿sí? Pero déjenme mostrarles aquí, señores, de este lado, de este costado. Miren. Voy a bajar la velocidad. Voy a tomar mi tiempo para demostrarles a ustedes y bajar las ventanas, miren. Son casas trailers. Es una comunidad de casas camper de trailers. Que son dueños de ellas, pero rentan el espacio para vivir ahí. Como pueden ver, miren. Es una comunidad de casas trailer, miren. Ahí es una de las entradas, miren. Es una comunidad privada. Dice, private property. No me voy a atrever a entrar. Quizás pueda entrar y no hay problema, pero... Dice, private property. Sí, tengo que respetar esa señal. Si yo no soy invitado, no tengo una mercadería que voy a llevar ahí, me pueden... Prosecuting. Me pueden... Me pueden poner cargos. Así simplemente la gente te pueden hacer problemas. Es decir, que está trespassing la propiedad. Está traspasando. Prosecuting, pues como me pueden poner como... Pero no como decirlo en español, señores. Pero me pueden poner cargos de traspasar la propiedad privada. Mejor aquí nomás le enfoqué lo que le puedo enfocar de la calle. Que tengo derecho. No hay ningún problema. ¿Qué pasa con este GPS? Debería de verme... Oh, está abajo el volumen. ¿Qué me pasé? ¿Me pasé? ¿Dónde debo de doblar, señores? No estoy viendo el mapa. Mira esa casa. Son casas viejitas. Es que esto estaba esperando. El volumen estaba bien bajo. Vamos a pausar, señores. Y ahorita seguimos. Bueno, aquí estamos de regreso. Miren, la casa de los terrenos. Es como rancho todo es aquí, señores. Ranchos en Beighton. Miren. A mi izquierda y derecha. Como rancho, señores. La comunidad, miren. Bien bonito. Bien bonito, sí. Así le gustaría vivir a mi esposa, miren. Una casa sin vecinos, señores. Sin vecinos. Tu terreno grande. No hay vecinos. Puedes tener gallinas. Puedes tener patos. Puedes tener cabros. De todos tus animalitos puedes tener aquí en esta área. No hay restricción alguna, me imagino. Mira. Lo que nunca hemos visto, nunca hemos visto en el área de Beighton. Así en el mero centro, en el mero corazón de Beighton. De las casas, de la gente, miren. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos como si estamos viviendo aquí, pasando una época de los 1800. Como en el viejo oeste. Vamos a hablar aquí a una izquierda. En la Crosby Cedar Bayou. Por una milla vamos a correr aquí en esta calle, miren. Todas y son las vecindades aquí. Beighton. Nunca antes visto. Bueno, me está llamando la jefe otra vez, señores. Bueno, señores, vamos a despedirnos de este video, ¿ok? Voy a ponerlo en pausa o nos vamos a despedir. A ver. Pero me quiero despedir de ustedes. Gracias por ver este video. Va a ser corto. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Bueno, aquí estamos de regreso, señores. Era una emergencia y me disculpan. Tuve que contestar esa llamada. Aquí estamos grabando. La parte del corazón de Beighton, de las casas aquí, de los 1900. Es algo muy original de Beighton. Que Beighton queda bien afuera de Houston. En el 10, en la carretera 10. Y eso, en todo eso, creo que Beighton debe ser un, era un pueblo, me imagino, ranchero, ¿no? Como de gente de rancho. O pudieron ver las casas como son. El terreno. Porque queda sobre la carretera 10, que es la interestatal. A las fueras de Houston. Pero ahora se ha estado poblando más. Ahora parece una ciudad. Una ciudad. So, aquí pudimos ver del corazón como es realmente Beighton. Me imagino hace 100 años atrás. Miren, ahí están construyendo. Lo nuevo. Las construcciones nuevas. Esta es la Gart Road, la que les mencioné. Está bien bonito. Aquí esta área de Beighton. Ya parece el área más moderna de Beighton. Donde están los centros comerciales. Están todos. So, con estas imágenes, señores, de Gart Road. Ustedes ya lo han visto antes. Me voy a despedir de este video. Y que Dios los bendiga. No se olvide suscribirse al canal. Darle like al video. Y hasta pronto. Bye.